Románticos, aquí así hemos querido comenzar esta emisión de lunes de la revista de Tarde en Casa con Carlos Rivera, ya le contaba. Y es que, bueno, pues mañana 14 celebramos el Día del Amor y la Amistad. Ya decía de que hoy vamos a estar hablando de cómo la radio, el amor y la cocina también, por supuesto, tienen un vínculo muy estrecho. Y ya voy a conversar con mis primeros invitados de esta tarde. María Luisa Obringas y Duany Hernández, bienvenidos. Un placer estar aquí. Qué placer que estén, porque además somos amigos, colegas. He tenido la suerte de compartir con ellos desde la emisora Radio Rebelde y en otros ámbitos también. Y sé que ya llevan algún tiempo como pareja, pero antes de ser pareja eran amigos y se conocieron justamente en la radio en Villaclara. Quiero comenzar hablando justamente de eso, cómo se conocen, cómo surge ese vínculo antes del amor. Bueno, la radio nos unió, coincidimos sobre todo en un espacio que estuvo muchos años al aire en CMHW, que se llamaba Tu Aire. Ella era la anfitriona del programa, un programa juvenil. Y yo llego al programa, no desde el comienzo, sino unos años después, a abordar la temática deportiva, porque es lo que me apasiona. Pero la temática deportiva es de un punto diferente, porque es un programa juvenil. Y entonces siempre tratábamos de buscar noticias deportivas curiosas y que llamaran la atención del universo juvenil. Y allí compartimos muchísimo tiempo en A Tu Aire, hasta que yo vengo a La Habana. Ella se demoró un poco más y aquí en La Habana nos reencontramos. La capital entonces. Bueno, Mari, te estamos viendo en el mediodía, sustituyendo a Babi. Y también sé que estás en Radio Rebelde con varios espacios. Duany, ya lo decía, Coavisión Internacional, Canal Caribe, haciendo colaboraciones también para Radio Rebelde. La radio también hizo que, ya lo mencionaba, que surgiera esa relación entre ambos. ¿Qué significaba la radio para ustedes justamente hoy, 13, que celebramos el Día Mundial de la Radio? Sí, a ver, para mí la radio ha sido mi vida, mi pasión desde bien pequeña, que me vinculé a la radio. Y a pesar de incursionar en el teatro, en la televisión, de hacer espectáculos, pues apuesto siempre por la radio. Porque es el medio que te apasiona, es el medio que tiene esa magia, ese encanto. Y es así que ahora mismo me encuentro defendiendo la radio, ahí en Radio Rebelde. Me escapé unos minuticos, porque ya sabes que en mi espacio salen las tardes, la revista cultural así, de 4 a 7. Pero la radio siempre estará en mí, y yo en la radio. Pero no solo así, también tienes un noticiero luego, ¿verdad? Sí, a las 7, a las 7 tengo un noticiero, aquí Rebelde, de 7 a 8. Bueno, vas a tener que llevarte las tartaletas de chocolate, los dulces, porque vas a tener que salir corriendo justamente de aquí. Doni, ya decía que trabajas en Coavisión Internacional, en Canal Caribe. ¿Qué estás haciendo exactamente en estos canales? Bueno, en Coavisión Internacional soy periodista del Departamento de Informativo, atendiendo la temática deportiva. Y sobre todo lo que más disfruto en la semana que es grabar el espacio Bola Viva, un espacio especializado en béisbol. Aquí, en el estudio, bien cerquita de aquí, grabamos los lunes, el espacio sale los martes. Exige muchísima preparación Bola Viva, porque es un espacio que, como de tarde en casa, es muy gustado, se ve muchísimo. Y también soy asesor de un programa histórico en el Canal Caribe, que se llama Marcas, que sale los domingos, escrito y conducido por Ernesto Limia, que también me da un placer tremendo, porque es otra de mis pasiones, la historia. Es un programa con temática documental, sobre todo basado en temas históricos. Y como fui profesor de historia en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas durante ocho cursos, ahí también logro conjugar una de mis pasiones, que es la historia. Y en la radio he colaborado con los programas deportivos de Radio Rebelde, con Deportivamente, en varias ocasiones. He participado como especialista, me han llamado, en Panorama Deportivo, en programas deportivos también de la COCO. Yo creo que la radio es una escuela para todos los profesionales de los medios, y es un medio al que siempre hay que regresar. Así es, siempre hay que regresar, y por supuesto sigue vivo, justamente por eso, por la pasión que le imprimen sus trabajadores, nuestros colegas. Vamos a hablar entonces de este plato. Sé que hace muy poco estrenaron casa en el cerro, porque el cerro tiene la llave, ¿no? Sí, sí, somos todos del cerro. Y me están debiendo un café, pero hoy no hay café. Vamos a hablar de estas frituras, ¿qué son de...? Bueno, esta es una combinación entre algo que le gusta mucho a él y que me gusta a mí. A él le gusta la yuca, yo prefiero la malanga. Entonces yo combino, entonces, yuca y malanga, rallada, bueno, con una mezcla de un huevo y sazón. A ver, te cuento, tenemos aquí un equipo de chefs magníficos que están mirando, veo ahí a Bello atendiendo. ¿Se puede mezclar la yuca y no pasa nada? Bueno. Y a mí me toca la parte previa de todo lo referido a pelar las viandas y entonces rallarlas. A ella le toca el acabado. Pero yo colaboro y participo sobre todo con el rallado, que es un poco complicado, y en pelar las viandas. Todo lo demás sí lo pone ella. Antes de que se prendieran las cámaras, yo le preguntaba, Mari, ¿realmente él te ayuda? Sí. Realmente, dice sí, sí, me colabora bastante en la cocina. Mucho. Es real lo que usted está escuchando hoy aquí en la revista de Tero en Casa. De hecho, a veces estamos ambos trabajando como hoy y entonces yo dejo algo adelantado, él llega a la casa y lo termina o al revés. Sí, porque son trabajos complicados. Amamos la radio, amamos la televisión, pero exige mucho tiempo de nosotros. Mucho. Así es. Bueno, pues ya me contabas de qué iba más o menos esto. El modo de preparación para aquellos amigos que quieran ahora mismo hacerlo en su casa. Bueno, el modo de preparación, ya saben, yuca, malanga, rallamos, luego yo uno con un huevo, te decía. Uno solo, no más. Bueno, depende de la cantidad y lo que tengamos en casa. Claro, eso es importante. Pero creo que con uno basta, no sé, los chefs me dirán. Con uno, sí, allá. Un huevo y entonces me gusta siempre echarle, no sé, alguna hierbita mágica, perejil, un poquito de culantro, pero sobre todo ajo, bueno, sal, por supuesto, y esos polvitos que nos ayudan a darle sabor a la comida y que, bueno, pues después ustedes me dirán cómo queda. Son magníficas, me imagino, para compartir con amigos, con la familia. Tengo que hacerle un día que te invite a la casa. Claro que sí. Y por cierto, hablando de la familia, de esas personas muy especiales, sé que hay una muy importante en tu vida que está viendo la revista ahora mismo. Y es tu abuelita. Sí, mi abuela Rosa, un beso para ella, mi abuelo Billo, por aquí el besito grande. Ellos te siguen cada tarde. Bueno, también ahora mismo toda la familia está disfrutando de la revista, nos están viendo, pero ellos de manera especial están ahí cada tarde frente al televisor. Bueno, pues gracias por compartir con nosotros, gracias por llegar. Ya decía de que, bueno, Duane estaba grabando Hola Viva, vino corriendo prácticamente. Tú tuviste que dejar grabado unas voces para poder llegar hasta acá del ICRT. Ibas corriendo de nuevo el noticiero a terminar así, en fin. Es un trabajo bien complicado, pero que amamos, porque la radio, ya lo decía, es parte de nuestras vidas. Gracias por llegar a la revista, espero que regresen en otro momento también para seguir compartiendo. Que vive el amor, que sigan celebrando el amor. Gracias. Yo soy testigo porque, ya digo, soy amigo de ustedes también, compañero de trabajo, y sé de ese amor tan lindo que viven ustedes esa pasión y que siga así, de esa forma. Muchas gracias a ustedes por la invitación y felicidades por el Día Internacional de la Radio y por el Día del Amor y la Amistad. Bueno, pues de esta manera cerramos este momento. No se vayan, bueno, sé que tienes que irte corriendo casi. Yo me quedo, yo me quedo. Yo me quedo, yo me quedo. Bueno, pues justamente eso. No se vayan, quédense porque miren cuántas cosas tenemos para compartir. De hecho, voy a recibir en solo minutos a otra pareja de amigos que también son radialistas. Ella es locutora, directora de programas, el realizador de sonido y también el amor los ha vinculado. Y la cocina también. No se vayan, sigan con nosotros, estamos en vivo. Les recuerdo que es lunes, celebramos el Día Mundial de la Radio y estamos en vísperas del Día del Amor y la Amistad. Siempre celebrando desde de tarde en casa. El amor llega a la vida de diversas maneras y formas. Los protagonistas de este trabajo experimentaron a primera vista este especial sentimiento por la radio. Radio Taíno desde sus inicios fortaleció la imagen Cuba ante el mundo y la comercialización de productos con el compromiso de brindar al público un producto de elevada estética, novedoso y actualizado. Para asumir estos contenidos tenemos directores con un prestigio, una carrera bien sólida, amantes y apasionados por la radio. Hay que hablar también de una radio de arte que crea una imaginación, ese sonido para ver, que fue una idea del maestro Ismael Renzoli y que se materializa con actores, con actrices, con el personal periodístico que busca esa magia para llegar a la audiencia y yo creo que esa magia desde el sonido solo la puede propiciar la radio. La radio es un medio maravilloso, enamora, apasiona. Es un amor tan grande que somos capaces de hacer cualquier sacrificio en nuestra rutina laboral, trabajar las horas que sean necesarias por lograr ese producto. Radio Rebelde, emisora con un perfil informativo, complementa su programación con programas variados donde está presente la música, la cultura general y la dedicación de sus profesionales. Y la radio, junto con la música, forman parte de esta tradición sonora de nuestro país y evidentemente al ponerte estos ejemplos salta el tema de que la radio está en las raíces de la familia cubana. Yo estuve en Radio Reloj 20 años, eso te da un nivel de seguridad, pero cuando estaba siendo el matutino de Radio Reloj, yo estaba siendo el matutino. No estaba pensando nunca en otra cosa, nunca me distraía. Y hay veces que las distracciones llegan porque son los famosos imprevistos. No hables mi hijo, lo siento a todos y sé que es imperdonable. Habiéndose paso entre los hombres, alguien de mirada severa. Tuve la posibilidad de también ser del grupo de locutores que inauguramos el Noticiero Nacional de Radio y estuve también un tiempo en el noticiero. Aquí en Radio Progreso lo he hecho muy poco, muy poco porque es un horario muy alto y yo vengo muy temprano. Todos ejercen ese encanto del compromiso que es hacer informativo, porque además hay una máxima que empleamos los profesionales de la voz en estos casos y es que para convencer hay que estar convencidos. Natacha mira al abuelo, él evade la mirada. La radio como medio deviene patrimonio cultural de la nación, evoca a la esencia humana en toda su diversidad y constituye una plataforma para todos aquellos que la siguen y la aman. Evelyn Leiva Romero, de Tarde en Casa. Gracias a la periodista Evelyn Romero que justamente compartía con nosotros este trabajo que nos acercaba a la labor de esos trabajadores que día a día pues hacen de su vida la radio en nuestro país porque ya lo decía desde el inicio, hoy celebramos el Día Mundial de la Radio y también estamos celebrando, nos adelantamos al Día del Amor y la Amistad. Y ya decía que iba a recibir una pareja de radialistas, de amigos, de enamorados de la vida. Y si María Luisa y Duany llevaban tres años de relación, ellos llevan 17 años. La bienvenida para Dilcia Oquendo y también para Mauri Laera, locutora, realizadora, directora y realizador de sonido. Bueno, pues justo me gustaría saber, ¿cómo ha sido esos 17 años? Se dice fácil, pero son 17 años, una vida entera compartiendo. ¿Cómo surgió esa chispa, ese amor y justamente cómo lo han vinculado también a la pasión que sienten por la radio? Bueno, 17 años es todo el tiempo que yo llevo en la radio, particularmente en Radio Cadena Havana. Y estar al lado de a Mauri realmente es un lujo porque él es un muy buen realizador y me acompaña, me cuida, me protege. Ha sido realmente bueno. ¿Se conocieron en Cadena Havana? No, yo he estado buscando el pan un día, lo vi, entrando a la emisora y entonces averigué un curso de locución. Es decir, que llegaste a la radio por el amor que sentías por a Mauri. Más o menos. Algo parecido, ¿no? Algo así, algo así. Qué bien. Sé que comparten también una niña, ¿verdad? Tenemos una niña de 11 años, se llama Caterina, que está viéndonos ahora mismo entusiasmadísima con nosotros en la televisión. Y un niño de él que también es parte de la familia de ambos, ¿verdad? Sí, Kevin, que lo adoro. Tiene 19 años, está en el servicio militar. Bueno, me gustaría que nos contaras un poco sobre qué estás haciendo actualmente en Radio Cadena Havana y en otras emisoras que sé que también colaboras. Sí, yo... Los espacios que te podemos escuchar. Sí, en Radio Cadena Havana tengo una revista hace muchos años, casi desde que empecé en Cadena Havana, que ha cambiado un poco el nombre, pero no el perfil ni la audiencia, que es antes de las 12. Estamos desde las 9 hasta las 12 del día, del mediodía, compartiendo con la audiencia temas de índole cultural, básicamente artístico, dentro del artístico lo musical, porque Radio Cadena Havana es la emisora de la música cubana. Así es, qué bien. Y bueno, en los espacios también de Cadena Havana que trabajas, ¿coinciden en algún espacio los dos? Sí, en ese, en Ante a las 12. Yo entro a trabajar a las 6 de la mañana y termino a las 12 del día y tengo dos programas en vivo en ese horario. También en la mañana, como mencionaba. Qué bueno. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poco sobre esto que has querido compartir. A mí me encanta. Bueno, los chefs saben, sobre todo Lisandra, que yo soy adicto a los dulces, por eso ya me consiente. Por cierto, trajo uno que dice que era para mí especial, pero lo voy a compartir con todos, no se preocupe. Ah, sí. Sí, sí, claro. Y quiero que me cuentes cómo haces esta maravilla, porque realmente, Lisandra, tú estás evaluando, ¿no? Ahora mismo el trabajo de ella. ¿Verdad que está hermoso, no? Gracias, gracias. Es algo que hago habitualmente, es decir, no lo hago pocas veces, lo he ensayado mucho, he practicado mucho con la familia, soy la madrina del cake. Es decir, que cuando yo estoy de cumpleaños, por ejemplo, te puedo pedir que me hagas uno. Sí, claro. Reunimos los ingredientes con tiempo y hacemos este cake. Es muy sencillo, es la panetela de siempre, un batido de espuma que se hace con huevo, harina y azúcar. Se tiene cinco huevos, la harina, una latica y una latica de azúcar. Y ahí se mezcla, si tiene un batidor, los huevos juntos, es decir, yema con clara. Y si no, lo separa entre las, se hace un merengue con las claras y se mezclan las yemas, azúcar y al final la harina se espolvorea. En este caso estoy como canalizando que todo lo haces tú. No, me colabora muchísimo, Mauri. ¿En serio? Claro. Eso es el que frío. Ah, el que frío. Pero toca la otra parte. Sí, sí, sí. Mire, él lo trasladó desde Alamar. Ah, bueno. Y me decías que también era el que recortaba el cartoncito bonito. Sí, sí, claro, porque tiene que tener algún, tiene claro una estética y además para que venga más cómodo. Bueno, ¿fuera de los dulces te ayuda en la cocina o es de los que no le gusta? Bueno, dice que solamente friega o hace más calor. Es como él trabaja, es que trabajamos mucho. La radio es un medio que absorbe muchísima energía y tiempo. Entonces, si trabajamos casi seis u ocho horas, cuando llegamos a la casa hay que compartir las tareas porque también tenemos a la niña y bueno, hay que dedicarle tiempo a todos. Y sí, sí trabaja, sí comparte las labores de la cocina. Le gusta, a mí un poquito más, pero a él le gusta también. La repostería es algo que me apasiona. Bueno, yo que he coincidido con Dilcia en algunos espacios de la radio, no trabajando juntos, pero sí coincidimos en Rebelde. Exacto. Sé que es una mujer muy seria en su trabajo, pero muy alegre, fuera de los medios, con mucha energía. ¿Cómo ha sido compartir la vida con una mujer así que siempre está llena de alegría, de una sonrisa, de optimismo? Sí, muy bonito. Todo muy bonito. Ella siempre es así, como usted la ve, hermosa. Y eso fue lo que me enamoró. Lo que hace que hayan pasado 17 años y siga viva la llama del amor, ¿verdad? Sí, esa misma alegría que la caracteriza a ella, que es la que día a día nos regala a todos, a la familia, a los oyentes y a su trabajo. Bueno, pues que sea de esa forma, que siga viva, como ya decía, esa llama de la pasión. Justamente estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad. A esos amigos que nos están viendo, a esas familias que son importantes y que también nos ayudan para poder irnos todos los días a la radio y hacer lo que tanto nos apasiona. ¿Quieren compartir un saludo ahora mismo que estamos aquí en cámara y nos ve todo el país? Sí, yo quiero enviar un saludo a la audiencia de Radio Cadena Habana, a la audiencia de la radio, a los trabajadores de la radio. Y si es de la familia, bueno, mi mamá está en sintonía, mi papá espero que también esté viendo la revista, porque además, bueno, tú sabes que esta es una revista que la ve toda Cuba, que la disfrutan muchísimo. Nuestros amigos de siempre, Judy, Alejandro, que está hoy de cumpleaños, a Daykelin, a Ignacio, a las pequeñas, a Daniela, a Carla. Bueno, son muchos, son muchos los amigos, a los vecinos de Alamar, del Vedado, del Auto. Que ahora mismo todos están sintonizando. Claro, claro, especialmente a los oyentes, porque yo sé que hoy están en total sintonía con este programa. Bueno, pues el saludo especial para ellos, claro que sí, que forman parte también importante de lo que hacemos. Vamos a, les invito a que se queden, que yo tengo que moverme al set de las culturales para compartir con un artista que ya decía que quiero muchísimo y admiro, pero les invito a que se queden, porque no solamente tenemos dulce para compartir, hay pizza, hay otras tartaletas, hay cosas que hay que cuidarnos la figura, ¿verdad? Hay que mantener, pero hoy vamos a tomarnos la libertad de poder disfrutar de todas esas cosas maravillosas que han traído los chefs y nuestros invitados. Usted no se vaya, les recuerdo que estamos en plataformas digitales, nos puede encontrar en Telegram, como de Tarde en Casa Chac, y en Facebook como de Tarde en Casa TV. También puede llamar a través de nuestro canal telefónico, al final estaré compartiendo saludos y felicitaciones. Hasta las 7, le acompañamos. Siga por la señal del canal educativo. Les reitero las buenas tardes y ya lo decía, voy hasta el set de las culturales, estoy aquí para compartir con una mujer apasionada, enamorada de la vida. ¿Cuántas veces le he cantado al amor Milagro de los Ángeles? Dios mío, siempre le canto al amor, el año entero. Al amor, a la vida, a los amigos. A la vida, a los amigos, exacto. Bienvenida, qué bueno tenerte conmigo una vez más, creo que es como la segunda o la tercera vez que coincidimos desde este espacio, justamente para conversar de esas cosas positivas que están pasando por estos días. Quiero comenzar, antes de hablar de esas presentaciones que están por llegar, felicitarte, porque sé que estuviste el fin de semana, sábado y domingo, en el Teatro Martí, esa institución emblemática de la cultura en nuestro país, celebrando los 100 años de esa gran BEDEC, eterna BEDEC de Cuba, que es Rosita Fornés. Así mismo. Afortunadamente fue un éxito. Su director, Alfonso Menéndez, tiene que estar feliz. Fue un éxito de público. De todos mis colegas, estuvieron magníficos. Realmente tuvimos una gran acogida en todos los sentidos. Y estoy realmente muy feliz. Tuviste la suerte de compartir con un elenco muy grande de artistas, ¿verdad? Sí, cómo no. Estábamos, habíamos Cristina, estábamos Cristina la Soprano, Dairi Llanes, Carlos Humberto, Israel González, Jenny Santamari y Gatorno. Éramos la intérprete. Con la gran orquesta del ICRT. Con ese magnífico maestro Miguel Pattinson y el coro, realmente fue una experiencia magnífica. Bueno, ya lo decíamos, un gran momento muy especial, pues, rindiendo homenaje a los 100 años de Rosita Fornés. Y el diseño, y discúlpame, el diseño de Ismael de la Caridad. Nuestro amigo Ismael, claro que sí. Exacto, que brindó su vestuario magnífico, vaya, estuvo todo de lujo. Qué bonito. Vi imágenes en redes, sí, me encantó lo que pude ver. Lamentablemente no pude llegarme, pero sé, porque escuché en la voz de varios amigos de que fue un espectáculo maravilloso. Pero bueno, las personas que no pudieron verte en el Teatro Martí, sé que tienen posibilidades de hacerlo este fin de semana, el jueves en la Basílica. Sí, el jueves, como te decía ahorita, estamos dedicando, estás dedicado al centenario de la pianista española, Alicia de la Rocha, por primera vez en Latinoamérica. Bueno, y qué afortuna que fue Cuba la escogida. Gelson Hernández, director artístico, me invitó a cantar unas canciones de esta compositora, que además tiene cuatro premios Grammy. Es considerada la mejor pianista del siglo XX que hizo su carrera en Estados Unidos. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de interpretar esta música en la Basílica a las seis de la tarde, el jueves. ¿Es la primera vez que interpretas música de esta autora? Sí, por primera vez. Vamos a estrenar, como te decía, se va a hacer su obra por primera vez aquí en Cuba. Importante, sin duda es un momento de lujo. Vamos a reiterar, jueves, Basílica de San Francisco. Jueves a las seis de la tarde, en la Basílica. Bajo la dirección de Elson Hernández. Ahí está, la invitación. Sé que también tienes una peña habitual. Sí, ya este domingo es el tercer domingo del mes que voy a hacer una selección. Por primera vez vamos a hacer selecciones de la Viuda Alegre. Y entonces van a ser todos solistas invitados del Teatro Lírico. Humberto Bernal, Carlos Humberto, Sarita, en fin, Reynier. Y vamos a tener un invitado especialísimo de lujo, el doctor Fernandito, como le decimos cariñosamente, que nos va a ayudar a contar un poco de lo que sucede en esta maravillosa opereta. Entonces vamos a, como te reitero, Tardes Líricas, en la Casa del Alba Cultural, a las cuatro de la tarde. Esto es un espacio fijo ya, ¿verdad? Sí. Todos los meses, todos los meses, me presento en este espacio a las cuatro de la tarde. Bueno, vamos a recordar entonces, jueves en la Basílica, seis de la tarde, bajo la dirección de Elson Hernández. Y entonces, la peña habitual, domingo. El domingo, a las cuatro, vamos a estar en las Tardes Líricas. Yo quería también decirte algo. Que este, primero que todo, felicitar a los colegas, a los locutores de la radio, y en especial a mi esposo. Este mes para mí es de celebración. Yo nací un 17 de febrero, conocí a mi esposo un 18, llevamos 30 años juntos, y es su cumpleaños el 19. Entonces, estamos todas... Es un mes, una semana de celebración. De celebración total. ¿Qué haces para tantos regalos? ¿Cómo te haces? ¿O le das un regalo ya? No, precisamente aprovechamos y nos regalamos un único regalo al año. Ah, bueno. Bueno, le hago la misma invitación que le hice al resto de mis invitados. No te vayas, quédate, porque hay muchísimas cosas para celebrar hoy. Yo sé que te cuidas mucho también. Sí, claro. Pero hoy te lo puedes permitir, porque estamos celebrando el amor y la amistad. Además de eso, un saludo para tu esposo. Sé que quieres saludar a otras personas especiales. Hace 30 años juntos, 27 desde casados, y un beso grandísimo, que gracias a él que me apoya en todo. El nombre, por favor, el nombre. Gastón Rudel López Muñoz. Ese sí cocina, porque a mí no me gusta la cocina. Mira. Él cocina y cocina exquisito. Bueno, pues, el saludo también y la felicitación para él, que en unos días ya cumple años, ¿verdad? Exacto, el 19. El 19. Así que el saludo y la felicitación. Gracias por llegar. Gracias a ustedes siempre por invitarme. Bueno, esta es tu casa, tú lo sabes. Aquí siempre te recibimos. Yo decía, la gran diva tiene que estar hoy conmigo allí. Tú me decías, no, no, no me pongas eso. No, pero sí, te queremos y te admiramos muchísimo. Muchas gracias. Un beso grande para ti. No te vayas, quédate. Y usted quédese también con nosotros. Estamos en vivo. En solo segundos voy hasta nuestro alternativo para seguir compartiendo esta vez con una pareja de chefs. Son amigos, pero también nos cuentan de cómo el amor y la amistad es fundamental para poder brindar un plato, un producto de calidad al cliente. Siga siempre de Tarda en Casa.